en verdad las partes de disparos se disfrutan no están bien hechas tío es como satisfactorio volarle la cabeza a un tío eso es muy importante aquí es donde crean a los monos con los porros en la boca para los nft qué hijo de puta tío vamos a hacer fuet por qué soy tan... por qué soy tan chico pero ¿por qué? me y michael oh my god michael glasses ten min ah 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 i'm sorry sweetie i'm so sorry venga coño tanto tambo no es un poco turbio que yo esté haciendo esto con mi mujer muerta en los brazos no sé necesito curarme so good el que heidi hole heidi como que heidi me voy en la gasolinera brother me voy me voy me voy me voy ya ve yo yo creer. Cómo me lo he comido, Dios mío, de mi vida. Cómo me lo he comido, tío. Hago una motosierra, hermano, y me pongo a partir a la peña por la mitad. A una abuela que va a comprar pan, le parto por la mitad. ¿Sabes? A ver. Hay gente que tiene 16 años y que tiene el pelo pintado de rosa y que tiene las uñas pintadas y cosas en la cara y que se creen que son ellos los que dirigen esta película. La película la dirijo yo, pedazo de retrasado mental. ¿Vale? Hay gente que tiene... Literalmente el 90% de la gente que no ve, ¿sabes? Se viene. Muere, hijo de puta. La ven... Esa cinemática crashea siempre, la tienes que saltar. ¿En serio? ¿Y qué pasa a la cinemática? ¿Qué os parece el juego de momento? En estos primeros 3-4 minutos, ¿qué tal? ¿Qué os parece? ¿Qué habéis aprendido? ¿Qué lección de vida sacáis de aquí? Es un lunes tranquilito, sí, no sé. Yo digo hoy es lunes. Digo, hermano, vamos a jugar manjos, ¿no? Sí, total. O sea, tampoco es tan grave, la verdad. No sé, a mí es que eso de que explote la cabeza como que me resulta espectacularidad fácil. Yo soy un cliente mucho más selecto a la hora de ver asesinatos, ¿no? Y en este caso ha sido un asesinato que no ha cumplido con mi expectativa. Tío, ¿no tiene cojones que yo juegue a este juego justo cuando está en auge la broma esta de mierda de Illo Juan y LMD Show, tío? Y me pongo a jugar un puto juego de trastorno de la personalidad múltiple en el que una de las personalidades es asesina, violenta y la otra es comprensiva, familiar. Claro, LMD Show es el bueno. Por lo tanto, Dani es el bueno. Porque yo estoy matando porque Illo Juan me lo dice, ¿sabéis? Pero en realidad yo soy buena gente. Lo que pasa es que tengo las voces de Illo Juan en la cabeza. Lo del blanco uno, ¿eh? O no, ¿sabéis? Tío, no sé si... ¡Ay, Dios! Puto juego de un tío que tiene trastornos de personalidad múltiple porque se la han inducido en un laboratorio para ser una máquina perfecta de matar y asesina gente... No sé, tampoco... Cosas peores hace Necro en directo todos los días, la verdad. Yo me meto en un directo de Necro y creo que un simple... 15 minutos de un directo de Necro es el triple polémico que todo esto. Pero bueno, aquí ya cada uno con su criterio. Yo puedo respetar muchas cosas en esta vida, ¿eh? Puedo respetar cosas que incluso yo por dentro digo mmm, en verdad no. Pero que tú a la aceituna la llames oliva... ¡Hostia, tío! Ya me jodería, ¿eh? Ya me jodería, tío. Que tú vayas a un baile y digas ponme unas olivitas. Me cago en la puta madre en qué mundo vivimos, tío. En qué puto mundo vivimos, tío. Aceite de oliva, no aceituna. Que sí, que sí. Que no sabes ni escribir... A ver, hermano. Lo escribes con H y con B. ¿Qué coño me estás contando tú ahora de aceite de oliva, aceite de aceituna? Me suda la polla, hermano. Empezá por saber escribir. Cojones. No puede ser, tío. Hombre, a ver si me invitan con H y con B. Tócate la polla. Y luego el mismo chaval, no, es que las olivas... Yo... Me cago en Dios, tío. Quiero absolutamente nada. Me cae muy bien, le tengo mucho cariño, pero nada más allá de eso. Pero es que el cabrón empezó así, con las típicas de no, te arreglo el OBS, tal. Digo, no, no te preocupes. Yo como dándole largas, ¿sabes? Luego, menudo ciego llevas, crack. Esto no sé ni cuándo fue. 13 de diciembre de 2019. Hermano, tardó casi un año en volver a hablar, ¿eh? Es por el rechazo. El despecho es malo, al final. Hay gente que no sabe encajar al despecho. Si tú a una persona le rechazas, no sé, te mete boca, le quitas la cara y tal, esa persona se va a tirar unos meses rayado. Y esto es lo que le pasó, ¿vale? El 2 de octubre de 2018 habló y hasta el 13 de diciembre del año siguiente no volvió a hablar. Aquí ya se le pasó. 23 de junio. Hola, bebé. Aquí, de nuevo, tirando caña. Cuando pasa un tiempo y ya las cosas se enfrían, hay mucha gente que eso, que vuelve a intentarlo, ¿no? Ya recibí el rechazo hace tiempo, pero bueno, el tiempo al final lo cura todo. O casi, casi todo, ¿no? Y llega un punto en el que dice, venga, lo voy a volver a intentar. Lo que pasa es que volví a pasar de él. Pero él insistió el día siguiente. Puso, perfect. 19 de julio. Se ríe de una broma que dije para llamar mi atención.